Llegamos hasta el Centro Cultural Seina, donde se desarrolló el evento internacional Red Bull and Locked. Red Bull Locked está caracterizado por ser un evento donde se juntan las mejores fiestas de Santiago en un mismo lugar. Así que aquí están lo que hay mejor en lo que es entretención, fiestas, lugares para compartir y qué mejor con Red Bull que te da energía y alas. Así que bacán que también estén ustedes cubriendo este tipo de actividades para que la gente también se motive a venir a estas cosas que son súper importantes para que Chile empiece a cambiar un poco lo que es la entretención. Siento que hay harto que explorar, harto que ver y en realidad me ha sorprendido, cada cosa que veo me sorprende, entonces igual bacán. Siento que es un nuevo concepto de eventos, que no solo fiestas, sino que también hay distintas experiencias que lo hacen mucho más entretenido, así que es genial. Me encanta y me encanta que estén ustedes como medio, acá dando nota de esto y elevando el evento porque hay varias marcas, hay una fiesta en la simoteca, no sé si hay otra fiesta más, pero la simoteca a mí me encanta porque un espacio seguro para todos, para que vayan a bailar, así que yo amo. Sí, está buena la onda, el ambiente, como la ambientación, bacán también que se reúnan hartos bares en un mismo lugar, así que no, feliz, contenta. La verdad que está súper entretenido, me he perdido muchas veces, no sé a dónde he llegado, pero está súper bacán en todos los pisos, hay experiencias distintas, hay muchos regalos y está muy pulento. Me gusta que tengan un montón de actividades, aparte como de las distintas músicas y que tienen variedad para todo el mundo, vi que abajo tenían disco, que también es algo que no se ve mucho, las peleas de rap, como que de verdad es muy variedad para todos. Está bacán, nunca había venido a una fiesta así, está como para mí soñado porque es como que hay demasiados lugares diferentes como donde entrar, como que igual tengo la sensación de estar entrando a un lugar donde no debería entrar, pero que sí puedo entrar y eso es bacán. Esta instancia reunió en un solo lugar lo mejor de la noche capitalina, en la cual el público pudo disfrutar de la actuación de comediantes, DJs y exponentes del stand-up comedy. Además, los asistentes vivieron una experiencia única de la mano de los mejores clubes y bares de Santiago. Tras este imperdible evento, coméntanos, ¿cuál es tu panorama favorito junto a Red Bull?